¡Suscríbete! Ni siquiera ellos quieren porque la gente no está acostumbrada a pagar por los servicios de streaming Pero estas son las consecuencias Chicos, el streaming es caro Mantener un servicio como Netflix es extremadamente costoso Y las personas pagamos demasiado poco para lo que le cuesta a Netflix el servicio Por lo tanto, sus márgenes de ganancia son diminutos Y cualquier mínimo error podría dejarlos al borde de la quiebra Entonces, Netflix necesita y está obligadísimo a subir sus precios Y esto, les repito una vez más Esto nos enoja a todos, a mí también A mí me molesta que me aumenten los precios, ¿vale? Pero debemos irnos acostumbrando Porque esto va a ocurrir mucho más seguido de lo que piensas Mucho más seguido de lo que te imaginas A ver, recordemos que Disney Plus está en las mismas Disney Plus ahora ya está con el tema de prohibir el hecho de compartir contraseñas Disney Plus está perdiendo millones y millones de suscriptores Disney Plus está perdiendo millones de dólares Pero Disney Plus hasta cierto punto se lo podría permitir un poquito ¿Por qué? Porque Disney Plus forma parte de un conglomerado llamado The Walt Disney Company Lo mismo Amazon Prime Forma parte de un conglomerado llamado Amazon Lo mismo, no sé, HBO Max ¿No? O Max, ahora creo que solo se llama Max Bueno, esa plataforma forma parte de Warner Empiezan a entender, ¿no? Todas estas plataformas y todos estos servicios de streaming que tú conoces Forman parte de otros conglomerados mucho más enormes Warner pues evidentemente tiene muchas más fuentes de ingreso Lo mismo ocurre con Peacock Lo mismo ocurre con Disney Plus Con Amazon Prime Todas esas plataformas pertenecen a conglomerados que tienen muchas fuentes de ingreso diferentes En este caso Netflix no tiene esa opción Netflix solamente tiene una fuente de ingreso El streaming Lo que tú pagas, las suscripciones Es su única fuente de ingreso Por lo tanto, cualquier mínimo error los dejaría al borde de la ruina Y esta noticia que estás viendo ahorita No va a ser la primera vez que la veamos Primero, no es la primera ¿Cómo cuántas veces ha sacado esta noticia? Como 4 o 5 veces en 2 años Impresionante Pero ahora Vete acostumbrando Porque va a ser mucho más normal de lo que te imaginas Y les repito tristemente A ver, yo entiendo Yo a estas alturas Si ustedes me preguntan Yo solamente pago por Netflix El mes en el que sale algo muy padre Muy muy padre De momento no estoy pagando por Netflix la verdad Cuando salga algo impresionante Tipo La segunda temporada del juego del calamar Allí me verás pagando por Netflix otra vez Pero de momento Nada de nada Ahora Nos comentan Se espera que el gigante rojo del streaming Aumente los costos de sus paquetes en 2024 La industria del streaming Es cada vez más exigente con el consumidor Yo mismo les comento Tristemente Nos hemos mal acostumbrado A algo que no es sostenible Y es Pagar por contenido Constante Contenido inmediato Contenido al alcance Y en la palma de tu mano O sea, tienes contenido aquí en este instante Sin pagar casi nada de dinero Nos hemos mal acostumbrado a ello Nos hemos mal acostumbrado a ello Y el problema es que YouTube es rentable YouTube es sostenible Porque pues los canales de YouTube Finalmente No cuestan tanto A menos que te llames MrBeast Hacer un video no es tan difícil Además de que Al final del día En YouTube O en TikTok Son otras las personas Que crean el contenido Y lo único que ocurre Es que TikTok y YouTube Prestan su plataforma Para que las personas Puedan publicar dicho contenido Pero en el caso de Netflix Ellos deben crear O rentar el contenido Y eso es complicado Porque significa Que una película a Netflix Le puede costar 30 millones de dólares Este video Que estás viendo ahorita Me cuesta 20 minutos hacerlo A Netflix le cuesta 30 millones de dólares Hacer una película O hacer una serie Empiezan a notar la diferencia No es lo mismo Si un video mío fracasa No pasa nada Es un video finalmente Pero si una película De Netflix fracasa Claro que es muy complicado Entonces Empiezan a notar Todo lo que ocurre Con el tema De los servicios de streaming Y por qué En la actualidad Está muy jodido Nos dicen ¿Netflix subirá de precios? El éxito de Netflix Se debe en gran medida A la transición oportuna Al streaming Que permitió a los usuarios Disfrutar de una amplia gama De programas y películas Sin las limitaciones físicas De los DVDs Ahora En pleno 2024 Las cosas podrían estar Por cambiar Pues se anuncia Que los costos Estarían por aumentar En Gringolandia Uy 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 Según un informe De UBS La compañía anticipa Un incremento En las tarifas A lo largo de este año Los analistas liderados Por John Hodulik No sé ni qué carajo es Expresaron lo siguiente Esperamos ver Aumentos de tarifas Este año Ok Vale Este anuncio se acompaña De un aumento En los ingresos De su nivel con publicidad Y un buen crecimiento De suscriptores 15% será el total De crecimiento De ingresos En 2024 Si tenemos en cuenta El 7% Del año pasado El codirector ejecutivo De Netflix Greg Peters También emitió Un comunicado Sobre el futuro Atentos Continuaremos monitoreando Otros países E intentaremos evaluar Cuando hayamos brindado Suficiente valor De entretenimiento adicional Para pedirles A los clientes Que paguen un poco más Para mantener Ese volante positivo Y podamos invertir En más grandes películas Series y juegos Para dichos miembros Totalmente Me parece comprensible En el caso de Netflix A ver Insisto A veces hay contenido De mierda en Netflix Es cierto Pero Pienso y considero Que es más común Ver algo decente En Netflix Que en el resto De plataformas Yo eso es lo que pienso ¿Vale? Netflix tiene Mucha mierda Pero dentro de la mierda Siempre te encuentras Algo más o menos Entretenido Por lo menos No voy a decir Que una obra maestra Pero algo Entretenido Divertido Con lo que te lo puedes pasar Medianamente bien Y por eso es que Yo no tengo ningún problema Con Netflix En ese sentido Ahora El único problema Que yo sí tengo Con estas compañías Es que Evidentemente No están siendo rentables Y Al final del día Vamos a tener que terminar Pagando un dineral O sea Netflix Yo me atrevería A decir que Nos van a llevar Al punto En el cual Terminaremos Pagando todos Por lo menos Unos 25 30 dólares Por Netflix Eso es más o menos Lo que se debería De pagar en realidad Para hacer que la plataforma Tenga solvencia económica Y sostenibilidad Entonces imagínense Estarías dispuesto A pagar 30 dólares Lo dudo mucho Ese es el problema Por lo tanto Lo que ellos harán Es poquito a poquito Irnos subiendo el precio Así Una o dos veces al año Todos los años Vas a ver Una o dos veces Nos van a aumentar el precio Por encima de la inflación Por cierto Muy por encima de la inflación Hasta que Lleguemos a cifras Así locas 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 Y evidentemente Lo que terminará ocurriendo Es que las personas Solamente podrán pagar Por un servicio de streaming Lo cual me parece lógico Y ese servicio Se llamará Netflix El resto de compañías Tendrán que acostumbrarse Y ver como carajo Le hacen Yo no creo que Disney Plus Pueda sobrevivir Quizás me equivoco Pero Yo no creo en este momento Que Disney Plus Pueda sobrevivir De seguir como va O sea Si Disney Plus Cambia de estrategia Podría Pero de momento No lo creo Lo dudo bastante Entonces Esa es la situación chicos Se viene un aumento Nuevo De precios En Netflix Y honestamente A estas alturas No me sorprende Es lo esperado Uff Pero bueno ¿Qué opinan? ¿Van a seguir pagando Por Netflix? ¿O le van a dar De baja? Yo lo que les recomendaría Quizás es esa estrategia Que yo hago ¿No? Tipo pagar Uno o dos meses al año Tres meses Y el resto del tiempo No pagas nada Pues ni lo ves Yo no veo Netflix Yo estoy demasiado ocupado Como para ver Netflix Entonces A ver Quizás una vez al año Me siento un fin de semana A ver un montón de series Ok Pero dedico ese fin de semana En concreto A ver dichas series Y el resto del tiempo Se acabó Por lo tanto Yo creo que De esa forma Uno puede optimizar Y solamente gastar una vez Y fin Game over Chicos Espero que hayan disfrutado Y gozado de este día Muchísimas gracias Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!